No entiendo tanto revuelo por decirle a un nazi que es un puto nazi Seguro que haberle dicho nacional socialista es la más fácil Es normal que el puto nazi tenga un trauma del carao Y al decirle puto nazi el pobrecito se venga abajo Pa' que escucha las verdades a todos nos cuesta mucho trabajo Yo sé que este fina es un tiradero fácil Desde aquí debes irnos a Sosulia que es un puto calvo